¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Milás no hay aquí! ¡Ale! ¡Tenga, vamos a pasar! ¡Vamos! 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 ¡Esta! ¡No! ¡Malugo! ¡Nada vuelta! ¡No! ¡Nada vuelta! ¡Miramos, estamos acá! ¡No! 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 ¡A 3, 3, 4, 5, 5! ¡No! ¡Y a 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8! ¡No! ¡Los! ¡No! ¡No voy a river! ¡Eh? ¡No voy a river! ¡Vale, vengamos! ¡Venimos, venimos! ¡Empate! ¡Oh! ¡No! ¡Eren la gana, ¿Copi? ¡Gracias!